... Para ir un poco más allá, más al presente y a los últimos años, en América Latina, en Argentina, en Chile, tiene mucha fama el juez Garzón. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es tu opinión, cómo es el rol que juega el juez Garzón allá en España y en el contexto de la justicia global que parece existir hoy? En fin, es que en la vida ya sabes que nada es lo que aparenta, ¿verdad? Y esto tampoco es lo que aparenta. Bueno, este juez es juez, mejor dicho, porque fue inhabilitado por una causa penal en la que él puso escuchas telefónicas entre las conversaciones de los abogados y sus defendidos en la cárcel, lo cual, claro, pues está muy prohibido porque el derecho de defensa y el derecho a la presunción de inocencia pues son dos derechos de estos que llaman básicos, que al menos dicen que son, y claro, pues si te pillan, lo lógico es que fue condenado por eso. Pues, en principio este señor se habla de que él fue cesado por investigar los crímenes del franquismo, bueno, él no investigó nada porque ten en cuenta que él lo único que hizo fue instruir un sumario con las denuncias que habíamos puesto un montón de asociaciones de todo el Estado español, que somos quienes hicimos las investigaciones, somos quienes aportamos todos los datos al sumario. A él el sumario le dura un mes y tres días exactamente, él se declara competente en un auto el día 16 de octubre del 2008, creo que fue, y el día 18 de noviembre del 2008 también, o sea, un mes y tres días más tarde, hizo otro auto declarándose incompetente e inhibiéndose en favor de los judaos territoriales. Pero sobre todo este señor, esa aureola que le han puesto de defensor de los derechos humanos y tal, bueno, pues este señor está vinculado a casos de tortura en el Estado español, de persecución de defensores de los derechos civiles, ha cerrado periódicos, revistas... Es implacable con todos los partidos, por lo menos los que ya se conoce acá, ¿no? Con todos los partidos vascos, por lo menos, que considera que tiene alguna vinculación con la izquierda albersal, ¿no? Bueno, vasco sí de otros sitios, porque nosotros en mi tierra, en los países catalanes, en el año 92, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Barcelona, pues sucedió lo que llamamos allí la garzonada del 92, o sea, la garzonada del 92, en la que este señor mandó detener a más de 60 personas que las incomunicó. Muchas fueron torturadas en plan salvaje. Estas personas luego se pasaron pleiteando durante muchos años y hasta que ganaron una sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, donde condena al Estado español por no haber investigado las torturas a las que fueron sometidos. Torturas que ellos denunciaron ante el juez Garzón y el juez Garzón se negó a tramitarlas. O sea, este señor no solamente ha perseguido personas en Euskal Herria que luego han sido declaradas inocentes, que también han sido torturadas. Bueno, el tema de las torturas en ese juzgado penal número 5 de la Audiencia Nacional llegó hasta tal extremo que el Consejo de Europa envió una comisión investigadora que hizo un informe totalmente demoledor con casos concretos de torturas que son precisamente ese documento que lo puedes encontrar en internet igual que lo de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que no es esa la única. Hay otra que es sobre el cierre del diario Eguín, que también ha fallado en favor del periódico y en contra del cierre. O sea, que las acusaciones que se le hizo Garzón de que si eran de la ETA o no sé cuál, resulta que no. Y esto está en internet, o sea, todo eso lo tenéis en internet. Pero bueno, ya para más datos hay un libro de un periodista que se llama Pepe Rey, que se llama Garzón la otra cara, que ahí precisamente es lo que recoge el informe del Consejo de Europa. ¿Y por qué pensás que, o cuál es la razón, o cómo se compatibiliza, o cuáles son las limitaciones de la presentación de la persecución, o de la política de la dedicación de Garzón a ir contra Pinochet o contra algunos represores en Latinoamérica? Sí, pero mira, ahora sobre el tema este de los detenidos de los Juegos Olímpicos de 92, se ha hecho un documental que se llama Operación Garzón contra el independentismo catalán y allí hay una persona de las que fue torturada, habla gente de las que fue torturada, 17 de las personas que fueron torturadas, y hay una persona que te lo dice muy claramente, que a ver esa doble moral, que mientras a ellos les torturaban, perseguía a Pinochet, que eso a ver cómo se comprende, que quién puede comprender una cosa como esa, que tú estés incomunicando presos políticos que luego son absueltos de todos los cargos, que claro, incomunicar a un preso es que es, digamos, que es darle todos los números de una rifa para que pueda ser torturado o lo que sea, y de hecho el tema de la incomunicación, incluso la ONU y todo eso, te dice que no, que no incomuniquen a los presos, pero este señor, muy pocos presos de los que han pasado por sus manos, no ha sido incomunicado. Y bueno, pues eso, cosas que claro, doctores tiene la iglesia, ¿no?, que suele decirse por allí, que podrán explicarlo, porque evidentemente perseguir a Pinochet, por un lado, y incomunicar presos detenidos por ti, incomunicados por ti, que luego te hacen denuncias por torturas que tú te niegas a tramitar, es que incluso se negaba a que les hiciesen fotos, porque allí, delante de él, han llegado personas que incluso llevaban sangre y todo encima, de las heridas, de las torturas, y los abogados defensores le pedían a él que les hiciesen un reportaje fotográfico, porque claro, ten en cuenta que luego, para cuando les veía al forense y todo, como eso se hacía en otro juzgado, habían pasado tres meses y ya no había signos de las torturas, al menos visibles, y él se negaba, no, 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 y ha habido veces que ha echado de la sala abogados, presos y de todo, siempre se ha negado a tramitar denuncias por torturas de sus propios presos. ¿Será que es más fácil perseguir un ex dictador caído en desgracia en Latinoamérica, que ya no le sirve a nadie, como para quedar mejor y poder seguir persiguiendo a luchadores concretos del tiempo presente en su propio país? Hay ahí, es que Pinochet, todos sabemos que en aquel momento era, como se dice en España, no sé aquí, un caballo perdedor. En aquel momento la verdad es que quien salió más beneficiado fue el gobierno de la señora Bachelet. Que sirve a los intereses actuales del imperialismo. Y en aquel momento también, claro. Bueno, para ir cerrando, ¿por qué no nos contás cómo está la lucha del grupo de ustedes, de los colectivos que están buscando el esclarecimiento de los crímenes del franquismo y de poner en tiempo presente las complicidades hoy en el Estado español y a nivel internacional? Pues mira, realmente está mal. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Nosotros, la asociación nuestra, que incluso ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha fallado en contra nuestra, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en contra todas las denuncias que le han llegado por los crímenes del franquismo. Esto, nosotros hemos pasado por toda la vía jurisdiccional española. En el Estado español digamos que hay una ingeniería jurídica que hace imposible que se puedan juzgar esos crímenes. Entre otras cosas tenemos dos leyes de punto final. Una es la ley de amnistía del 77, que es consecuencia de aquellos pactos de la transición que hemos hablado antes. Y otra es la ley de la memoria histórica del 2007, en el que le blinda totalmente la impunidad a los genocidas y sus colaboradores y a todos los beneficiados también. Hasta tal extremo que la ley dice que todos los delitos quedan prescritos en razón del tiempo transcurrido. Y claro, nosotros por todos los juzgados en los que hemos pasado denunciando las desapariciones masivas durante el franquismo y los crímenes contra la humanidad, en todos nos han contestado lo mismo. Que no ha lugar a esa demanda, a esa denuncia y que por lo tanto archiva la denuncia porque en aplicación de la ley de amnistía del 77, de la ley de la memoria del 2007, esos delitos han prescrito. Entonces, dime tú qué hacemos. Y lo más triste aquí, lo más sangrante, es que esas leyes han sido aprobadas en el Parlamento Español por el Partido Socialista Obrero Español y por primero por el Partido Comunista, cuando la ley de amnistía, y ahora por Izquierda Unida. O sea, en vez de votar lo que teóricamente al menos es la derecha, su propia ley, se la votan ellos. Entonces, bueno, a ver esto, ¿quién puede explicárnoslo? Bueno, tendrá que ver con la lucha que lleva adelante el pueblo en su conjunto para dar vuelta la tortilla dentro de la misma península, llamémoslo, por decirlo de alguna forma, ¿no? El Estado Español. Dentro del Estado Español. Bueno, entonces, ¿querés agregar algo más antes de que cerremos? Pues, mira, que yo ya no lo veré el día en que se haga justicia a las víctimas del franquismo, pero estoy segura que un día se les hará, porque han pasado 75 años de aquello y aquí están dándoles también si no se les ha hecho justicia. Y entonces, eso es lo que pedimos, eso es lo que quiero. Y en realidad, pues mira, lo que nosotros pedimos como colectivo y pedimos es muy sencillo. Ellos dicen que una de los pilares principales de la sociedad democrática de derecho es la aplicación de las leyes a todos por igual. Y nosotros decimos, pues aplícale las leyes también a los genocidas estos. Pero a ellos no se la aplican. Se la aplican a los desgraciados que hay por ahí. Pero a ellos no. A ellos nadie les aplica nada. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido acá a Barricada TV y esperamos poder seguir trabajando y formándonos de este tema, luchando un poco también para que recordemos que en su momento, la batalla que se dio en España fue una batalla que cruzó el destino, en la cual se definió una parte del destino de la humanidad por unas cuantas décadas. Después vino la guerra, pero la guerra mundial y todos los conflictos de la posguerra. Pero la lucha en España fue muy importante. Y tuvo una gran... Y tuvo un... Digamos, y movilizó muchos debates, quizá no sé, y muchos debates y muchas peleas. También acá en Argentina. En la década del 30, mucha gente fue, estuvo vinculada a la lucha en España. Muchos fueron a combatir. Y muchas ideas y peleas se dieron en torno a la resolución de esta negativa que se dio de la batalla en España. Bueno, esperemos que, como dije acá, la compañera Empar, la compañera Empar, no Amparo, Empar, la verdad histórica llegue algún día y con esa verdad llegará la reivindicación ante los pueblos de ese momento y sus hijos y sus descendientes de la lucha que ellos llevaron adelante. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por dedicarnos este espacio y ayudarnos en este trabajo que llevamos de divulgación, por lo menos de información, de que se conozca lo que realmente pasó y cómo estamos ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.